Sopla un viento de triunfos y glorias, corazones de vibran de fe. Ya desfilan los grandes campeones y la hinchada aplaude de pie. En sus pechos inicia la encina, confundida con el corazón. Es un globo de fuego que vuela, rumbo al cielo de su inspiración. Se oye un grito que se espante por los aires con afán. Son luchares de gargantas, las que nombran huracán. Un glorioso de campeones, con empuje de titán. Arrogantes corazones, huracán, huracán, huracán. Ya termina el desfile armonioso, deportistas de gracia y real. Y al espacio se eleva la zurra, junto al globo que vuela a triunfar. Ya se marchan los bravos campeones y la hinchada se aleja a la paz. El estadio se olvida el silencio, suelo lejos, repite huracán. Se oye un grito que se espante por los aires con afán. Son millares de gargantas, las que nombran huracán. Y un glorioso de campeones, con empuje de titán. Arrogantes corazones, huracán, huracán, huracán. Arrogantes corazones, huracán, 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 huracán. Arrogantesidé Bandada El acércoles Episode 2